Voy a ir con todos mis teammates, ¿por qué? Porque así se hace esto, ¿verdad? Cuidado, dude. Mira, este smoke ahí y ese wey se va a culear. Muy bien, cabrón. ¿What? Tan rápido los mataron teammates, ¿qué pedo? Yo ni sabía ni qué pedo. Estamos bien pendejos. Bueno, esto se puso muy mal, muy rápido. Y aquí... Muy bien, ok. ¡Oh, rayos! No fui yo. ¡Oh, muy bien! ¡Venga, dudes! Nada más es de agarrar a este wey. ¡Ah, rayos! No fui yo con la baja. Bueno, ven, dude. Muy bien. ¡Ahora sí, perros! Bueno, si mi teammate lo revive... Bueno, yo lo revivo. ¿Dónde estás? Tal vez no se puede. ¡Changos! ¡Ya, mame! Tengo otro super, wey. Y yo pensé que tenía Spectral Blades. ¡Pendeja! Sal... ¡Gracias! ¡You hammered them! Aquí está el enemigo. ¡Oh! Estaba el cabrón. Muy bien, teammate. Mira, yo digo que lo primero que van a hacer es salir aquí. ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! Mira, no he usado mi super, wey. Bueno, mira. Aquí va a salir alguien. Estoy casi seguro de que va a salir alguien aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto, dudes! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos esto! ¡Pitch! ¡Pitch es durazno, dudes! ¡Changos, wey! Ese dato... ¡Ah! Dije, ese dato nos va a ganar a todos. Yo estaba buscando acá. ¡Mira, muy bien! Ahora... ¡Muy bien, dudes! ¡Ya casi está muerto! ¡Ay, wey! Casi mamo yo. A ver. Vamos a agarrar el heavy, ¿verdad? ¡Oh, tres! ¡No! ¡Mames, wey! Si hubiera llegado antes, hubiera estado mejor. ¡Oh! ¡No, no importa! A granadukis, a la verge. ¡Ah, wey! Pensé que tenía otra granada. ¡Oh, oh! ¡Wey! ¡Funcionó a fin de cuentas! ¡Muy bien! ¡Maba! ¡Por el amor de Dios! ¡Vete al chori, wey! ¡Bueno, al menos capturé! ¡Tinmates! ¡O sea, ya está capturado! ¡Ve! ¡Por qué se quedan ahí, changos! ¡Hola, perro! ¡Ven aquí! ¡Muy bien! ¡Abra tú! ¡Muy bien! ¿Qué va a salir otra vez eso, wey? ¡Ahí, ese perro! ¿Qué va a salir alguien al huevo? ¡Muy bien! Mira, están en C. Vamos a agarrar a alguien. A ver si puedo hacerle una baja a alguien. ¡Muy bien! ¡Hora, perro! Se te pareció el diablo, ¿verdad? Y este vato. Muy bien, ya vamos ganando. Mira. ¡No! ¡Vamos, vamos, mamá! ¡Oh, rayos! ¡No lo maté, wey! Hasta a punto de matarlo. ¡Oh, muy bien, dudes! ¡Muy bien! ¡Papucho! ¡Mira, a ver! ¡Muy bien! Es que sí está aquí el vato este. ¡Mira, ahí me van a venir por acá! ¡Oh, pero ya agarraron C! Bueno, esta es la zona más difícil de capturar. ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh, mamación! ¡Mamación, mamación! ¡Qué suerte tienes, cabrón! ¡No mames! Bueno, se murió. ¡Chingado, wey! ¡Mira a mi teammate, verdad! ¿Creí que hubiera alguien allá? No. ¡Ok! ¡Oh! ¡Casi te voy a la cabeza, cabrón! ¡Mi teammate! ¡Espero que lo mates, teammate! ¡Bueno, déjamelo! No hay pedo si me lo dejas, ¿verdad? ¡Oh, chingados! ¡Mi escape era perfecto, wey! ¡Ya se fue uno de nuestro equipo! ¿Por qué es una si... Toma, bitch! ¡Oh, no se murió, wey! ¡Changos! ¡Uy, vete al chori! ¡Cállese a la verga, perro! ¡A ver, cabrón! ¡No te muevas! ¡Híjole, enemigo! ¡Te la acabas de pelar! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, bitch! ¡A ver, pendejo! ¿Quién me está disparando? Bueno, mejor me voy para acá. Porque aquel super probablemente sí me parte la madre. Así que, mira, podemos agarrar a este wey. ¡Oh, aquí están saliendo, hijos de Pink Floyd! ¡Eh, perros! ¡Muy bien! ¡Vamos, alcánzate! ¡Changos! ¡No se alcanza el super! ¡A ver, pinche! ¡No, teammate! ¡Toma! ¡No, vamos! ¡Muy bien! ¡Lo maté al solo, barich! ¡Ay, wey! ¡No, no mames! ¡Changos! Apenas iba a ser mi dodge. ¡A la verga, entonces! ¡Ay, teammate! ¡No tenías! ¡No tenías! Bueno, a ver, vamos a responder el drama. ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¡Oye! Bueno, está bueno, pues. ¡Sale, ma! ¡Nos vemos! Sí, te quiero. Sí, te quiero, oye. ¡Bye! Mira, nos dio el tiempo suficiente, güey, para contestar y para hacer pendejadas, ¿verdad? ¡Oh! Pensé que me iba a disparar antes eso, güey. ¡Se fue! ¡Eh! ¡Qué pedo! Yo lo había visto. ¡Huevo que tenemos que respaldar a nuestros teammates, dude! ¡Wey! ¡Qué pedo con ese dato! Bueno, al menos fue... Este, baja la cabeza, ¿no? ¡Qué pedo! Vi que ese güey salió muy, muy rápido. ¡Azómate, por favor! ¡Gracias! ¡Oh, güey! ¡La esquinita! Lo salvó al cabrón, pero a esa no. Güey, ¿ves? O sea, ¿qué pedo con ese lag? No mames, güey, no, no mames. Es que necesito jugar más inteligente y creo que de una manera más pasiva. ¡Toma para ser serio! ¡Toma para ser serio! Mira, por aquí va a salir un güey. ¡Qué bueno que vio a mi teammate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Le vienen las bolas! ¡Nosotros tenemos una vía! ¡Vete al chori! ¡Huy, güey! Mira, ahí está el tipo del sniper. ¡Muy bien! Es más, mira. ¡Muy bien! Ahora sí este vato. Buena teammate. Bueno, ahora este güey. ¿Dónde estás? ¡Qué cachori! ¡Muy bien, chingados! Y este vato. ¡Ay, güey! ¡Ok, I take it! Güey, fue un buen uso de mi super. Porque me llevé a los dos supers pasados. Y así, ¿no? Entonces es probable que... La preciosa fortuna nos esté sonriendo ahorita, ¿verdad? ¡Muy bien! Güey, el tipo de lag... Es asqueroso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es el tipo de lag que bueno! Voy a usar mi super. ¡Rayos! ¡Pobre perro! ¡No, chingados! ¡Muy bien! Aquí viene un vato. Voy a poner la granada ahí. Y luego voy a hacer eso. ¡Muy bien! Voy a revivir a mi teammate. ¡Y vamos para acá, perro! ¡Sube bien! ¡Meta! ¡Meta! Mira, me voy a hacer para atrás. Para aventar un smoke ahí. Ok, mira. Así le vi. ¡Muy bien! Por acá viene. ¡Changos! ¡Ah, rayos! A ver ahora con qué pendejadas salen, ¿verdad? Espero que ellos se vayan por ahí arriba. Y me vengo por acá. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese güey! ¡Muy bien, teammates! ¡Wey! ¿Es en serio que ya nada más quedo yo? Mira, voy a poner... ...esta cosa. Porque quedan dos guardianes allá, enemigos. Voy a revivir a este idiota. Espero que sepas qué hacer, bitch. Buena, teammates. ¡Oh, lo botelló! ¡Muy bien, dudes! Bueno, a ver. Alguien se va a asomar al menos. ¡Changos! ¡No! Teammates, por favor. Es más, vámonos. Muy bien. Muy bien, chingados. Bueno, desperdicié a mi super, la neta. Pero bueno, ya estamos aquí. Creo que voy a poner la carga. ¿En serio le di con esa granada? ¡No mames, enemigos! Muy bien. ¡Oh, gracias, dude, por salir! Aquí estaba, ¿no? Ah, ya te vi, bitch. Muy bien. Muy bien. Pues no le dije yo. Mira, me voy a venir por acá atrás. Muy bien. ¡Oh, rayos! ¡No! Iba a aventar un smoke. ¡Concha! No contaba con su astucia. ¡Oh, ni! Bueno, mira, muy bien. A ver si mi teammate me llega a revivir. Ah, bueno. Chingo mi madre y yo, ¿verdad? Nah, no es cierto. ¡Cuidado! ¡Son dos cabrones! ¿Dónde está? ¡Ese, güey! Ok. ¡Ay, güey! Si llegamos a ganar esto, estaré muy agradecido con todos mis fans porque los amo un chico!